¿Qué es la Universidad Nacional de Colombia? Aquí, en la Universidad Nacional de Colombia, este de Medellín, y más concretamente en este edificio de arquitectura brutalista donde funciona la Facultad de Arquitectura, nació uno de los proyectos más bellos e innovadores para la formación y la creación artística. A mediados de los años 70, en medio de revoluciones culturales y políticas e influenciados por las vanguardias de mediados del siglo XX, vinieron a estudiar los que a futuro fueron los fundadores de la Escuela de Artes. Un proyecto académico que se inventaron, que le apostaba más a una formación integral del artista a nivel conceptual y técnico y no tanto a la formación en las prácticas artísticas tradicionales. Ese plan curricular que se diseñaron estaba estructurado a partir de una asignatura que ellos denominaron el Taller Central. ¿Por qué es importante hablar hoy de Taller Central? Porque con esta asignatura se creó una estrategia pedagógica innovadora que a partir de 1979 propició nuevos desarrollos en la formación de artistas plásticos. Esta estrategia que propone al estudiante como protagonista y cuyas competencias están basadas en el aprendizaje autónomo valora la relación del estudiante con su contexto cultural, con sus habilidades técnicas y con su propia realidad. Escucharemos entonces testimonios de muchos protagonistas de esta historia. Pero porque es muy curioso, cuando el arte daba ese vuelco hacia lo postmoderno, en la Universidad Nacional C. de Medellín se creaba el programa de artes. Ahora, un programa que surge de una manera muy particular, pues surge obviamente a partir de los primeros esbozos del profe Javier. Y fue Javier Restrepo quien empezó a dibujar en papel y a escribir en papel el proyecto de carrera. Y él desde un principio decía, nosotros no vamos a hacer una carrera, vamos a hacer un método pedagógico, un sistema pedagógico que nos permita apoyar a estos muchachos que nos llegan. Con una anécdota que sigue siendo válida, espero que todavía lo sea. Javier decía, ningún padre, ninguna madre le dice a un hijo, mi hijo estudie artes. El que llegaba aquí era porque tenía ganas de ser artista. Entonces Javier decía, si quieren ser artistas, tratémoslos como colegas. Javier Restrepo fue uno de los pintores más destacados de la escena pop y del arte en Colombia. Estudió filosofía y teología y pintura en la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá, complementando sus estudios en el exterior. Fue docente en la Universidad Pontificia Bolivariana y aquí en la Universidad Nacional de Colombia, donde también se le reconoce como fundador de la Escuela de Artes. y fue parte del selecto grupo denominado Los Once Antioqueños. Reseñas de su obra las podemos encontrar en diferentes revistas especializadas, como Arte en Colombia, la Enciclopedia Salvat, y fue muy acogido por la crítica de su tiempo. Sus discípulos lo recuerdan por su singular manera de introducir la conversación sobre los trabajos que desarrollaban. Él siempre empezaba esas conversaciones con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu intención? Pregunta que de alguna manera muestra, señala y contextualiza un poco el sentido y el contexto de lo que es el taller central en la Escuela de Artes. De alguna manera nos marcó a todos los de esa generación, Javier, pues porque, como les digo, pues era el artista como más destacado, inclusive pues lo reconocían sus colegas, reconocían que era el mejor dibujante de su generación, porque además era un dibujante extraordinario, el mejor dibujante, colorista, entonces era, no, era, mejor dicho, no, nosotros éramos como encandilados con él, pues porque era muy especial, fue lo carismático que era, pues tenía una obra en ese momento muy fuerte, muy importante. Y él manejaba una conversación, su metodología era conversar, cuestionar, preguntar sobre el trabajo de arte, ¿cierto? ¿por qué lo haces, qué estás haciendo, cómo lo haces? Nunca, nunca como en un sentido de evaluación, de decir qué malo, bueno, no. También una persona, un gran pedagogo en ese sentido, de que siempre encontraba algo positivo en el trabajo de alguien. Para ese entonces, algunos de los docentes de la carrera de diseño de la UPB, como Javier, ya eran profesores de la Universidad Nacional en un programa de expresión que ofrecía la Facultad de Arquitectura. Otros como Valencia, Hugo Zapata, Alberto, John Caster, Germán Botero, que luego serían profesores de la Escuela de Artes de la Nacional, eran para ese entonces estudiantes de arquitectura de la misma universidad. Entonces, esa coincidencia entre ellos, que eran estudiantes, y Javier y Etel, que era profesora también de expresión, de ese curso de expresión, pues ahí se da como el encuentro entre ellos. En el proyecto del programa de Artes Plásticas, se propuso que la carrera abogara por un estudiante crítico, que fuera capaz de confrontar las imágenes de la ideología dominante, y que el estudio del arte trascendiera la decoración y la literalidad para convertirse en un verdadero aporte del patrimonio nacional. Bueno, realmente nos tocó una época muy privilegiada porque había un surgir de una generación urbana de artistas, ¿cierto? Veníamos de una tradición de artistas antioqueños que trabajaban con énfasis en la forma, ¿cierto? Bodegón, paisaje, prácticamente era la escuela antioqueña, el muralismo, y surgió en la escena de la ciudad, creo que a partir de la influencia de las bienales de arte de Coltejer, una generación, la mayoría de arquitectos, de artistas, empezaron a mostrar sus trabajos con énfasis en el sentido del urbano. Fue esta generación, parte de ella, que se reunió para hacer la propuesta del programa de Artes Plásticas. El asunto de las bienales fue absolutamente un premio que tuvimos todos nosotros de que eso se hubiera podido hacer. Realmente pudimos ver arte internacional aquí, artistas, y conversar con ellos y hablar con ellos. Nosotros estábamos haciendo pinitos apenas cuando Bernardo Salcedo estaba haciendo bolsas de paja allí numeradas en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? O Julio Leparque montando una obra que era para tirarle al blanco y para acabar con el arte, ¿cierto? Para tirarle a la obra de arte, tirarle como unas peloticas para dañarlo, invitando a la gente a participar. Fue una época muy viva, así muy activa, porque las bienales de arte de Coltejer de los años 70, la creación de las bienales americanas de artes gráficas y la influencia de la Bienal del Sao Pablo y el Salón Atenas repercuten en los eventos locales, tales como el Salón de Arte No Objetual y los Salones Nacionales, donde se destacan figuras importantes del arte colombiano como Beatriz González, Bernardo Salcedo, John Castles, Carlos Rojas, Adolfo Bernal, y obviamente la participación de los fundadores de la Escuela de Artes como Alberto Uribe, Javier Restrepo, Luis Fernando Valencia, Hugo Zapata, Etel Gilmour, Marta Elena Vélez, entre otros, quienes no solo participan en esos eventos, sino que hacen parte de un grupo de artistas que también realizan propuestas para el espacio urbano. No, todo eso como que permeaba el ambiente, entonces estábamos muy permeados por eso. La revista Art in America Forum era como las revistas que había como de arte que llegaban, entonces la biblioteca, pues uno estaba muy ratón de biblioteca mirando por las revistas. Una vez empecé a conocer esa naciente idea que proponía sobre todo formar artistas alejados de la noción convencional del oficio artístico y por ese camino entonces se arriesgaban a eliminar un título basado en especialidades genéricas o técnicas. Esa era otra idea de Javier Restrepo. Solamente puede ser profesor de artes el que la ejerza. No podíamos tener un profesor de artes que fuera un teórico. Necesitábamos que tuviera un taller central propio. Que estuviera metido en los problemas del taller. Es que el taller es esa cosa tan especial donde uno dice aquí soy dueño de mi obra. Yo aquí puedo decir, desbaratar, armar, desarmar. Abandonar o multiplicar. Ya después cuando yo digo, miren lo que estoy haciendo, ya eso ya no es tocable, eso ya es así. Ya me pertenece en la medida en que soy parte de los que miran, pero no más. Entonces a mí me parecía que eso era muy importante. Eso era un espacio excepcional. Era un espacio de total libertad, lo cual era extremadamente azaroso. porque entrar a una universidad con el deseo de estudiar artes, pero con ninguna claridad presente, tener que llegar al primer semestre a hacer una propuesta, a indagar en esas motivaciones personales que se quería trabajar. Y tenía algo de azaroso porque se presentaba ante todo el grupo de profesores. Pero hubo también otros protagonistas, los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas, quienes desde sus asignaturas de epistemología, estética, historia socioeconómica de Colombia, permitían a los estudiantes ubicarse en su momento histórico y reflexionar sobre temas contextuales pertinentes para relacionar con sus propuestas plásticas. Ese componente teórico es fundamental en toda la estructura del taller central, pues allí convergen lo deseado por todos en el plan curricular, la noción de investigación, creación, fundamento principal de todo el plan curricular. El taller central era el taller central. Obviamente había profesores que eran críticos, pero yo creo que era sencillamente, era sencillamente como el cordón umbilical. Y era la oportunidad para que los estudiantes y los profesores también no se abismaran con el arte, sino que vieran en el arte un horizonte con todos los problemas que tiene el ver horizontes y no abismos. El taller central es el eje principal de la estructura del plan. Todas las demás experiencias pedagógicas de alguna manera concurren a él. Los talleres de trabajo, el de campo y el urbano enriquecen la experiencia de los alumnos a través de investigaciones que de algún modo la relacionan con su trabajo principal que realiza en el taller central. Fue bien importante, pues como en esos primeros años de la carrera, donde se trabajaba mucho en la ciudad, en la noche, se recorría la ciudad, y desde como esa pluralidad de contextos había otra manera como de hacer y de compartir ese resultado. Pues el taller empezaba como muy delgado, por decirlo de alguna manera, y las asignaturas que había en el programa eran las que iban enriqueciendo al estudiante para que a medida que avanzara su carrera fuera haciendo más taller y menos las asignaturas. Es decir, donde el estudiante llegaba con ideas que se le tenían en cuenta desde el principio, pero que a medida que iba avanzando en el programa, eso iba llenando prácticamente todo su hacer. Al final, el programa tenía como unos apoyos más de orden teórico y crítico que técnico. Aquí al principio se daban como las herramientas para uno poder expresar y al final se daba como la ayuda para uno poder ya exponer su trabajo. Pero había, era la posibilidad, no solamente de que los estudiantes y profesores de artes conocieran, digamos, en público qué hacían unos y otros, sino la facultad de arquitectura. Muchos estudiantes de arquitectura y de construcción supieron de arte por esa socialización que se hacía. Pero igualmente la sede, porque es que el taller central tenía como espacio el campus de la sede. Entonces, en la sede todos sabíamos cuándo había taller central porque era que el taller central se exponía, se exponía en la sede, en el campus. Entonces, los profesores salían, socializaban, digamos, sus apreciaciones en el campus. Habían personas que no eran de artes, que no eran de arquitectura y se arrimaban a escuchar las apreciaciones. Los estudiantes se preguntaban, los que no tenían nada que ver con artes, se preguntaban qué era eso que había colgado en tal parte, qué era tal cosa, qué era tal otra. Igualmente, habían estudiantes, porque nos tocó trabajar, yo trabajé mucho en el comité de asesor, estudiantes de ingeniería que se trasladaban a estudiar artes. Y cómo se habían dado cuenta que artes existía y qué hacía, porque veían sus trabajos en el campus. Después de que los estudiantes presentan sus propuestas al grupo de profesores según los protocolos establecidos para tal fin, los profesores se reúnen y consignan en las carpetas con sus debidos formatos de evaluación todas las observaciones pertinentes y las evaluaciones cualitativas. Estas carpetas se constituyen, entonces, en una bitácora fundamental para todo el proceso de investigación, creación de cada estudiante. Sin embargo, en una campaña de cero papel en la Universidad Nacional se inicia un proceso de destrucción de estos archivos. Ante tal decisión, las profesoras Ana Claudia Múnera, Natalia Echeverri y Natalia Restrepo deciden conservar dichos archivos con el fin de evaluarlos, estudiarlos, para dar cuenta del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las artes plásticas en Colombia. Cada estudiante tenía una carpeta. En estas carpetas, con los formatos de evaluación que hacían énfasis en aspectos conceptuales, en la documentación, en la experimentación, en la formalización, se consideraban estos elementos de análisis para determinar una evaluación cuantitativa. Cualitativamente, los profesores hacían observaciones referidas a procesos técnicos sugeridos, a referentes plásticos también pertinentes a cada propuesta. Además, se contaba con un registro en diapositivas de los trabajos presentados. Un registro fotográfico que en su momento se empezó a hacer en diapositivas, pero a medida que se presentaron desarrollos tecnológicos nuevos, eso mutó a la era digital. ¡Suscríbete al canal! Digamos que aquí hay como una reunión de estas dos dimensiones de lo que un taller contempla y es que se evalúe, se confronta a la vez, ¿cierto? Empieza por primera vez también como a construir un registro fotográfico análogo y había un programa John Clara, pues, de cuando le tocaba a uno y... y... pues, lo que implicaba, ¿cierto? Entonces, lo que los... los chicos y chicas realizaban y realizábamos, pues, porque a mí también me tocó esta parte, todo lo hacíamos por fuera y... y entonces había como... como el lugar del taller en donde soy salabú, en la galería de abajo, es el lugar de presentación de las cosas, eso significaba que había una presencia, pues, muy fuerte cada miércoles, ¿cierto? Y eso acompañado de que los profes eran artistas activos, ¿cierto? En esos formatos se hablaba de conceptos, investigación, se hablaban de referentes y en la calificación, pues, se hacían una serie de observaciones y se entregaba inmediatamente. Entonces, había como una cosa, digamos, efervescente, fuerte y como impactando en muchos seccionarios, ¿cierto? Los criterios de evaluación del taller central se fueron transformando de acuerdo con revisiones periódicas que hacían los profesores. Algunas de estas modificaciones tienen relación con el momento histórico, con las tendencias del arte y con los énfasis y necesidades de cada momento. Es así como dos de los parámetros más relevantes han sido evaluar el proceso de creación y su relación con aspectos conceptuales. Luego, se consideraban los aspectos técnicos y los soportes utilizados. Se hacían unas recomendaciones puntuales como se ve en el apartado de observaciones y comentarios. Además de lo anterior, los parámetros de investigación y documentación son una constante relacionada a los anteriores, así como la motivación a la experimentación. Igualmente, se valora la capacidad de trabajo, el seguimiento al proceso, la factura, la circulación del trabajo, algunas experiencias de auto y heteroevaluación, los referentes plásticos y conceptuales que además nutren los proyectos y su proyección de toda investigación creación que se fomenta en el taller central. Cuando yo me vinculé de profesora a taller trabajábamos grupo de a tres docentes. Cierto, éramos como casi siempre se buscaba que fuéramos como distintas disciplinas para complementarnos y éramos tres docentes y por lo general por ahí 16 estudiantes por sesión, ¿cierto? Entonces, existían formatos, esos formatos se evaluaban semestre a semestre, o sea, al finalizar el semestre se hacía una evaluación como de cómo había sido la experiencia ese semestre, cómo habían sido los resultados de los estudiantes y siempre se hablaba mucho como de los conceptos que se empleaban en el formato, ¿cierto? Yo recuerdo que entre las discusiones estaba, por ejemplo, la palabra confrontación, ¿cierto? Porque los estudiantes en un momento se volvieron como muy a la defensiva en taller, ¿cierto? Entonces, se buscó como otros conceptos que hablaran más de un diálogo, de una investigación, de un proceso de creación, ¿cierto? Entonces, esas, o sea, cada vez se refinaba más como las palabras empleadas para acompañar el proceso del estudiante y para evaluarlo y que fueran como consecuentes con el nivel en que estaba el estudiante, ¿cierto? Entonces, también se se ha variado mucho la manera de agruparlos, o sea, a veces era día dos semestres, los dos primeros semestres era inducción, o sensibilización, o desarrollo, o profesionalización, ¿cierto? Todas esas palabras iban apareciendo para reunir, o por los tres primeros semestres, o los dos primeros semestres, o tres, tres, pues, o sea, eso fue variando mucho, como a través de toda la reflexión que se le ha hecho al taller. Bellísimo, porque todos aprendíamos del otro, yo pienso que no hay mejor maestro que el compañero de uno, el estudiante, y el trabajo tenía que quedarse todo el día montado, no era como que monté y desmonté, todo el día se quedaba ahí, venía gente de otros lugares también mirando, porque eso era una exposición que se hacía cada ocho días en la universidad, entonces la universidad como que empieza también a enterarse de eso y la gente también venía a mirar, uno tenía público. Realmente lo que definía y no sé hasta dónde todavía, lo que definía el taller central es que no era programático, ¿cierto? No tenía un programa a seguir, era más una metodología, una pedagogía, esa relación entre estudiantes y profesores a partir de propuestas personales, respetadas, comentadas, asesoradas, pero personales, siempre, nunca un profesor ponía un tema de trabajo, o hablando del inicio, después las cosas cambiaron un poco, lo no programático, creo que es el énfasis mayor del inicio del taller. Sobre todo en el sentido de tener una asignatura sin programa, que existiera la posibilidad de que cada estudiante hiciera su propio estudio, su propia investigación, su propia profundización, ¿cierto? Al final de cuentas, los estudiantes tenían que hacer un trabajo de grado, que no era una tesis, sino un trabajo de grado, y el material con el que trabajaban ya tenían la ventaja de llevar ocho semestres enfrascados en ese problema, y tenían que coger ese tema y volverlo propio y volverlo un documento y consolidar una propuesta individual a partir de sus ocho semestres aquí. Yo me acuerdo que en algún momento nos dimos cuenta que en una escuela de periodismo en Brasil hacía un taller central para estudiantes de periodismo. Entonces uno decía claro, claro, los tienen sueltos, las personas sueltas están volando en el cielo de ellos. Era la época en la que yo no lo dudo en decir cuando el arte era una fiesta para las sedes. Taller central era súper importante, eso siempre, siempre convocó, siempre, inclusive me acuerdo que iba gente en el tiempo que nosotros estudiábamos, iba gente de fuera, gente de la calle, iba a esos encuentros y eso llenaba de gente, ¿cierto? Entonces taller, pues desde que estudié era fundamental, pero nosotros era pues como quien dice lo máximo. Ya cuando fui docente pues realmente siempre también siempre se reconoció la importancia del taller y sigo creyendo todavía hoy en día que es un espacio súper importante, pues yo creo que eso fue como el mejor invento que se fue en el derecho de ese espacio. Creo que sigo creyendo que es fundamental ese espacio donde el estudiante se ve enfrentado desde el principio a ver qué va a hacer con su propuesta, con su trabajo y verse enfrentado desde qué va a hacer, ¿cierto? Preguntarse sobre eso, sobre eso, sobre eso hacer, ¿cierto? Eso es fundamental. Entonces yo sigo creyendo que es un espacio muy valioso, pues porque, porque es como el alma de alguna manera sigue siendo, yo creo que sigue siendo, así se haya dibujado un poco y hayan, digamos, tomado prioridad de otros talleres, otras cosas, pero yo sigo creyendo que talleres es el alma de la escuela, pues hoy y es el centro pedagógico, pues de una formación en arte, yo creo que sigue siendo súper importante. De otro lado, y conscientes de la pertinencia y relevancia del proyecto pedagógico para los procesos de creación en artes plásticas, muchas instituciones y egresados implementaron esta metodología en otras instituciones académicas, dándole así la relevancia a la metodología pedagógica de taller central en la formación de artistas contemporáneos. Yo lo que quiero señalar es que realmente el programa de la Universidad Nacional fue significativo para la transformación de las pedagogías y estrategias metodológicas en la Universidad de Antioquia. El trabajo nunca está terminado por eso de las primeras cosas que se hicieron en taller fue casi que no permitir los trabajos enmarcados ni las esculturas puestas en pedestales ni los trabajos porque era un trabajo que se estaba haciendo no que se estaba terminando y se mostraba la conclusión de un proceso, era un proceso y entonces parte de eso era ir a ver cómo se está haciendo el trabajo, ¿cierto? entonces se cambió primero a ese tipo de forma de hacer. Hubo muchos cambios esos cambios venían prácticamente cada año más o menos y hacía una revisión. Se importaba más que se estaba preguntando a cómo estaba contestando, ¿cierto? Creo que eso es un principio, ya después vendrán otras épocas en las que la carrera pasó a cinco años y se hicieron unos cambios en el programa. Todos cambiamos, todos evolucionamos, nos tocó épocas muy difíciles, muy duras. A veces nos radicalizamos mucho, a veces acabamos teniendo un espacio de discusión fuerte donde el estudiante estaba atento a todo lo que los profesores decíamos, comentábamos y nuestras diferencias. Entonces uno presentaba su trabajo públicamente ante toda la carrera y todo el grupo de profesores intervenía. Inclusive se daban debates entre estudiantes y profesores, a veces los estudiantes defendiendo a otro estudiante o los profesores a veces entre ellos tenían diferencias de opinión. Entonces era un debate fuerte, exigente, desde que uno entraba era muy exigente, a veces estresante, pero de un gran aprendizaje porque uno aprendía a aclarar lo que estaba haciendo, a argumentar qué era lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, ¿cierto? Y a perder el miedo de exponerse porque finalmente el arte es eso, es un ejercicio de exponerse. Interactuábamos historia y artes pero al mismo tiempo nos llevábamos aprendizajes para historia, entonces en historia teníamos teoría del arte, teoría del arte le dictábamos, le dictábamos semiología a los historiadores y fue saliendo un plus que posteriormente terminó convirtiéndose teorías y planteamientos que hacíamos ahí con ustedes, veíamos que eran temas que nos abrían horizontes y entonces fuimos elaborando todo un digamos un plus que terminó convirtiéndose en asignaturas que nos permitieron abrir a partir si no recuerdo mal de 1992 de la especialización y posteriormente en lo que es hoy en lo que es hoy la maestría en estética y lo que empieza también a ser el doctorado en estética que creo que se abrió hace poco en la Facultad de Ciencias Humanas es decir todo esto nació indudablemente en el contacto en el encuentro digamos maravilloso entre el departamento de humanidades y la carrera de artes en la Facultad de Arquitectura pues en términos de programación había una lista que se pegaba con antelación con pocos días de antelación en una cartelera informativa y por lo general ese día se revisaban unos seis estudiantes tres en la mañana y tres en la tarde o sea que eran como tiempos de una hora por persona y la premisa era que en esa programación siempre se incluyeran estudiantes de todos los niveles procurando con esto que el intercambio entre nosotros también fuera otro insumo pedagógico como aprender con y de los otros bueno había un montaje para estos procesos y esto era muy importante todos nos ocupábamos como exponer la propuesta pues de exponerla muy bien de que se evidenciara mediante el medio que fuera adecuado para cada uno pues la investigación que habíamos realizado para nutrir las propuestas o las experimentaciones técnicas o muchas veces también los balbuceos intelectuales pues como en algún tipo de texto que nos atrevíamos a escribir poníamos los trabajos en los espacios que asignados o que nos habíamos pues entre nosotros repartido los profesores llegaban todos juntos a la asesoría eso era muy miedoso porque eran 12 14 profesores que llegaban en manada y empezaban pues como a mirar a recorrer el espacio y ya pues se iban acercando al estudiante de turno y hacían la clásica pregunta ¿cuál es tu intención? entonces con esa joyita de pregunta pues arrancaba un diálogo para donde el estudiante pues básicamente presentaba su propuesta o hacía pues una declaración de intenciones de búsquedas había también en esto como un trasfondo pedagógico porque en términos de la autonomía que ellos siempre buscaban porque lo fundamental aquí siempre fue lo que el estudiante proponía ellos siempre fungieron mejor como figuras acompañantes o asesores de este proceso como les dije pues la asesoría duraba más o menos una hora por persona en ese lapso pues todos hablaban hacían aportes recomendaciones posteriormente se retiraban en grupo a un salón a deliberar y a asignar las notas nosotros los estudiantes nos quedábamos con lo que el miedo nos había permitido captar o lo que los compañeros le podían a uno recordar pero en las semanas siguientes siempre había un espacio para hablar individualmente con los profesores hacer aclaraciones repetir cosas que no habían quedado claros todo se iba dando pues muy muy informalmente por ahí en un salón de clase en la cafetería con un buen cafecito bueno pero entonces sí fue como importante cuando ya docente pues que se empezaron a pasar esos parámetros y que sí se empezaron como a discriminar unos parámetros de evaluación ¿cierto? ahorita es muy distinto distinto y no distinto ¿cierto? pero pienso que que era mucho más enriquecedor ese tiempo que a mí me tocó bajándole un poquito al acelere de los docentes que eso sí era duro pero duro esos formatos fueron evolucionando pues en la medida en que se fueron también aclarando situaciones y donde también los procesos de alguna manera se van estandarizando por decirlo de alguna forma sin embargo para mí se llegó ya a un grado tal de como de compartimentación hasta percentual que ya llegaba a alentar con el absurdo ¿cierto? empezar uno a ponerle dos por ciento a un asunto y el tres por ciento al otro y el cinco por ciento al otro en una cosa como el arte que es tan libre y donde ocurre en toda clase de situaciones todos los profesores hemos tenido pues una carrera como artista ¿cierto? además pues de la carrera como docentes como la carrera académica esa carrera artística siempre siempre es es muy importante en el momento de compartir los conocimientos con el estudiante los procesos la forma de hacer son cosas que son comunes a todos los artistas y yo creo que todos de alguna forma lo hemos metido en el taller pero creo que siempre el sistema de evaluación de la universidad fue tan importante que luego fue un detonante de otros programas de la ciudad y de otros contextos dijéramos donde donde se ha enseñado el arte ¿cierto? yo creo que eso generó como unas influencias porque de todas maneras fue una pedagogía muy innovadora leí una frase que me parecía muy interesante mi modo de avanzar es ir tropezando pero siempre para adelante ese es más o menos el proceso de aprendizaje que se hace en esto pero pues siempre es bueno que el tropiezo tenga ayuda para que uno no siempre tenga que volver a descubrir lo que ya está descubierto entonces eso eso hace que o por lo menos este modelo permite que no importa si era el que se hacía en el en el 80 o en el 80 y pico o el que se hace hoy permite que el estudiante desde desde que empieza pueda ir desarrollando sus ideas y sus proyectos y que cuando salga ya tenga conformada una personalidad ¿cierto? no que tenga uno que salir a empezar a crear después de discusiones y aportes en el seno de la Escuela de Artes han surgido términos y metodologías que son hoy en día referentes es así como MinCiencias ha reconocido el término investigación creación como un postulado aplicable a todas las instituciones que imparten educación artística en la Escuela de Artes después de cuatro décadas de discutir y hacer aportes a esta metodología venimos reevaluando y actualizando esos procedimientos en aras de contribuir a la transformación de la educación artística en el país tal y como se ha hecho desde la fundación de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Sede Medellín ¡Gracias!